situacional y económico de los tractores agrícolas. Estas y otras informaciones, como siempre, estaremos ampliando para ustedes. Vamos de inmediato a conocer la relación de nuestros principales titulares. Esta noche, en la edición central de Telesystem Noticias, Diza Chota dispone de vacuna bivalente para la nueva cepa de la COVID-19. Vecino del Girón Santa Clara, cuadra cuatro, denuncia que por más de quince días no cuenta con el servicio de agua potable. Alcaldes de centros poblados presentarán ante la Municipalidad Provincial de Chota, informe del estado situacional y económico de los tractores agrícolas. El licenciado Héctor Bautista Mestanza pide la intervención de las autoridades municipales ante lotización de terreno sin respetar las reglas de urbanización en el Girón Marcos Tapia de nuestra ciudad. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos en Telesystem Noticias, la verdad bien informada. Vamos inmediato a ingresar con el desarrollo de toda la información en Telesystem Noticias. Estamos en nuestras diversas plataformas para que usted no pueda seguir por ahora, no estamos en media cable, algunos problemas que se han suscitado en la planta de transmisión, pero estamos en cable OK, canal 8, en señal abierta, canal 4, y también estamos en simultáneo con Radio Los Ángeles 92.9 de la frecuencia modulada. En las redes sociales no se encuentras como Grupo Telesystem HD Noticias. Ingresamos con el desarrollo de la información. Hoy se colocó la primera piedra para la construcción de coche en el centro poblado de Colpato a Pampa. Así lo dio a conocer el gerente de desarrollo económico de la municipalidad provincial de Chota, el ingeniero Rogelio Mejía Barbosa. Justamente producto de las gestiones que se han venido realizando para poder implementar la intervención de instituciones del Estado, en este caso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en nuestra distrito y provincia de Chota, particularmente del programa Sierra Azul. El día de hoy se lleva a cabo ya pues la colocación de la primera piedra, de la primera cocha que está ubicado en este sector entre Colpatúa Pampa y Rambrampata, y que es administrado por un núcleo ejecutor que se conformó anteriormente aquí en la municipalidad provincial de Chota. Esto, digamos, amerita para poder llevar a cabo el trabajo de manera articulada y tratando pues de que este tipo de tecnologías, digamos, no solamente se hagan en esta primera etapa que se ha, digamos, asignado un presupuesto para siete cochas, sino se siga masificando a razón de que la zona altoandina de nuestro distrito de Chota pues tiene una importancia sustancial y es necesario establecer tecnologías para la mejora de la recarga hídrica que tanto se necesita y que hoy se sufre en estos meses respecto a la escasez del agua, ¿no? Mientras más tecnologías podamos nosotros realizar, intervenir, las instituciones que tienen competencias para este sector, bienvenido sea porque eso va a permitir que se tenga mejor recarga hídrica y por lo tanto se prevenga, se mitigue estos efectos ambientales producto del cambio climático. Tiene que ver, digamos, con la misma topografía del suelo donde permita elevar el volumen del agua que almacena naturalmente porque una cocha es como si fuera una laguna natural, que hay que elevarlo el agua, ¿no? Y producto, digamos, de la infiltración, estas aguas, si bien es cierto, benefician a una población circundante, pero también ayudan, digamos, a la recarga de los acuíferos, ¿no? Si hay la voluntad de la población, en este caso, y hay las condiciones topográficas, podríamos continuar la gestión para que se sigan implementando más cochas, que el día de hoy, lógicamente, el gestor social nos va a indicar los procedimientos que se están, digamos, implementando a través del programa de Sierra Azul. Bueno, es un programa regional, ¿no? Que para el caso de acá de la provincia de Chota, de este programa Sierra Azul, con este enfoque de trabajo de núcleos ejecutores, se va a desarrollar en el distrito de Chota y en el distrito de Chalamarca, que corresponde a la zona alto andina de la cuenca del río Chotán. Continuamos con el desarrollo de más noticias, indicarles que la disa Chota dispone de la vacuna vivalente contra la COVID-19, en este caso, la nueva cepa que ya está en nuestro país. Así lo ha indicado el coordinador de inmunizaciones de la disa Chota, licenciado Johnny Galloso Salcedo. Activamente, el Ministerio de Salud ha sacado un comunicado en donde pues nos alerta de una nueva cepa que ha ingresado ya al Perú, que es la EG5 o Eris. Esa nueva cepa ya está circulando, según los epidemiólogos, está circulando ya en el Perú. Entonces, lo que se recomienda es la vacunación con esta nueva vacuna, que es la vacuna vivalente. Esta vacuna, la característica es que tiene dos cepas, no es fabricada con dos cepas, tanto la primera que se pudo fabricar la vacuna y con la segunda es con la Omicron, con la que causó más daño. Entonces, estas dos cepas están constituyendo la vacuna. Ya la tenemos en Chota, ya llegó la vacuna, ya se ha hecho la distribución al 100% de los establecimientos. Las personas que deseen ser vacunadas con esta vacuna pueden acercarse a los establecimientos de salud y requerirla. Tenemos en el Centro de Salud Patrona, Hospital, L Salud, en el caso de Chota y en el caso de los establecimientos de todas las comunidades del 100% de nuestros distritos. Se está recomendando principalmente que aquellas personas, adultas mayores y que tengan alguna enfermedad, pues son los más llamados a ser vacunados, porque esta nueva cepa todavía no se tiene claro cómo va a ser el comportamiento. Puede ser muy agresiva o puede ser leve, lo que sí hay que estar prevenidos con la vacunación y el otro, pues siempre no bajar la guardia en el tema de bajado, lavado de manos, en el uso de mascarillas de repente en lugares públicos para aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad que pueda complicarse al contagiarse con esta nueva cepa de la COVID. Se ha distribuido aproximadamente unas son, nos ha llegado algo de 5 mil dosis, 5 mil dosis se ha distribuido en el 100% de los establecimientos de salud. Tenemos una de las redes que está equipado al 100% tanto con congeladoras y con refrigeradoras en el 100% de establecimientos, tenemos equipos especiales como el data lawyer para controlar la temperatura, tenemos los termos para transportar la vacuna y el personal está capacitado constantemente, se le está dando la capacitación del manejo y el protocolo de cada una de las vacunas con las que se realiza el proceso de inmunización a las personas. Continuamos con más información en Tele Sistema Noticias Edición Central, el licenciado Héctor Bautista Mestanza está pidiendo la intervención de las autoridades municipales ante lotización de terrenos sin respetar las reglas de urbanidad en el Girón Marcos Tapia de nuestra ciudad. La preocupación como ciudadano y como vecino también en la cuadra 2 de Marcos Tapia existe un terreno de aproximadamente ocho hectáreas que está a menos de tres cuadras de la plaza de armas, es una de las pocas áreas grandes que existe cerca de la ciudad o en la ciudad y en ese sentido hemos dado cuenta que al estar ahí han comenzado ya a talar los árboles, han comenzado a lotizar en solares y en consecuencia los vecinos de ahí hemos ido a preguntar a la oficina de catrastro del municipio y esta oficina nos manifiesta que ellos no tienen conocimiento, que es algo informal, algo legal, entonces yo le he pedido al arquitecto que envíe inspectores para que verifiquen y notifiquen y paralicen eso, porque si no existe un plano, cómo se puede lotizar dentro de la ciudad, no existe un plano que nos diga cómo van a ser las calles, dimensiones de las calles, si va a existir áreas libres, como señala el reglamento, como señalan las normas, en consecuencia ese es un perjuicio para una ciudad como Chota que prácticamente no tenemos ninguna área recreativa, área de esparcimiento, que debe mínimamente exigirse a toda lotización y el problema más grande que va a suceder es que las personas que compren ahí, por ejemplo, lo que da a Marcos Tapia, esa pista es nueva, ese asfaltado es nuevo, no tiene ni dos años, en consecuencia van a tener que romper porque no tiene desagüe al costado y no sabemos cómo va a ser eso, porque eso va a generar un gran problema de agua y alcantarillado ahí, entonces la preocupación como ciudadanos que siempre estamos viendo es que en Chota la autoridad debe ver si se lotiza, debe estar a la, diríamos a la expectativa para señalar que debe ser de acuerdo a las normas técnicas, desgraciadamente es un saludo a la bandera, digamos en esos términos, respetando a nuestros símbolos patrios, pero realmente no hacen nada por hacer cumplir con ese catastro urbano, no solamente en la parte de las habilitaciones de terreno, sino también en la parte de edificaciones, tú ves edificios dentro de la ciudad de 10, 12, 14 pisos, tendrán ascensores, se exigirá el ascensor, por otro lado será posible en unas calles estrechas de 5 metros este tipo de edificios, acá es el gobierno local y los regidores que deben darse su vuelta, como lo nos damos los ciudadanos, caminar por diferentes partes de la ciudad, ver qué está pasando y avisar a la autoridad como nosotros lo hemos hecho, yo no sé, me atrevo hay veces a suponer, a pensar que debe haber algo por lo bajo, o les darán, o qué sé yo, o no querrán chocar, exacto, no querrán chocar, no sé, pero si una autoridad llega al gobierno, es para poner orden, y si tienes que chocar, vas a chocar, pero la cuestión es hacer las cosas como debe ser. Amigos televidentes, momentos de realizar la primera pausa en el programa, tras ella vamos a regresar con el detalle de más información en TeleSystem Noticias Edición Central. TeleSystem, comparte la vida. Necesitas un lugar lleno de diversión y entretenimiento. Ya está aquí una empresa chotana con servicio de calidad para los chotanos. Centro recreacional Lugabe Sport, porque contamos con sala auditorium para eventos y conferencias, cancha deportiva para fulbito y volei, juegos recreativos, mesa de ping-pong y fulbito, juegos de mesa, juegos de tobogán y cama elástica, cine auditorium con las últimas películas de estreno, ambientes para fiestas infantiles y sociales, club karaoke para pasar un grato momento. Lugabe Sport, en Francisco Avendaño, número 121, costado de transportes delgado, horario de atención de 9 y 30 de la mañana a 11 de la noche, reservaciones al celular 978-411-109. Lugabe Sport, ven con toda la familia y disfruta de un buen ambiente. El Instituto Interamericano abre sus puertas para el nuevo ciclo académico 2023-2. Sea un profesional competente y estudia en el Instituto Interamericano. Te ofrecemos las carreras de contabilidad, administración de empresas, enfermería, computación e informática. Exoneramos de inscripción y matrícula a los primeros 10 alumnos. Inicio de clases, 14 de agosto. No pierdas el tiempo y conviértete en un profesional de éxito. Ya contamos con los mejores profesionales. Interamericano, siempre los mejores. Ubícanos en el Parque del Maestro Chota. Contáctenos al 939-74-2945 o al 076-30-1209. Moto Store El Paisa. Venta de sliders para moto lineal, protectores de tanques, exploradoras LED, trajes impermeables, cascos y accesorios en general para tunear tu moto. Estamos ubicados en la avenida Bambamarca, 430 a 50 metros del Excamal de Chota. Grupo de inversiones Ágreda. Venta de llantas y aros deportivos de calidad. Vendemos llantas en marcas reconocidas como Pirelli, Good Gear, Dulón y otras más. Para todo tipo de autos, camionetas, camiones y maquinaria pesada. Ubícanos en la avenida longitudinal de la sierra sin número, sector cinco, carretera Chota Chiclayo, talier de Don Ágreda. Hola amigos, soy Jean Paul Vélezú, cirujano dentista de la clínica Proven. Actualmente poseo posgrado en endodoncia, rehabilitación oral, estética y atención integrada a niños. También poseo una pasantía en Brasil en rehabilitación oral del dos mil dieciocho y actualmente estoy haciendo una especialidad en Brasil. Ubícanos en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, número ciento once, frente a la Plaza de Armas de Chota. Contáctanos al nueve cincuenta y nueve noventa y seis cero cuatro cuarenta y nueve. Horario de atención, de lunes a sábado, de nueve de la mañana a una de la tarde y de tres a ocho de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a doce del mediodía. Laboratorio de análisis clínicos, Loaiza. Laboratorio de alta complejidad. Aseguramos la calidad, exactitud y veracidad de sus resultados. La más alta tecnología, capacitación al personal y competencia profesional. Análisis clínicos, hormonales, marcadores tumorales, exámenes patológicos y pruebas de ADN. Girón, Adriano Novoa, tres cientos veintitrés, y Girón Ezequiel Montoya, setecientos setenta y nueve, frente al hospital de Chota. Teléfonos, cero setenta y seis, treinta y cinco, diez, diez. Nueve ochenta y ocho, treinta y cinco, once cero uno. Todos los análisis en un solo lugar. Laboratorio Loaiza, veintiséis años, trabajando por su salud. Atención población de Chota, ya aperturamos el primer centro radiológico dental en nuestra ciudad, Bioden Radiografías. Para obtener un correcto diagnóstico y mejores tratamientos odontológicos en nuestra localidad, te ofrecemos radiografías panorámicas para el descarte de infecciones dentro de la boca, como quistes, tumores, dientes, retenidos y de juicio para procedimiento de cirugía dental. También ofrecemos radiografías cefalométricas para el correcto tratamiento con brackets y el desarrollo craneofacial de tus niños. Ya lo sabes, no tendremos que viajar a otras ciudades para obtener estos exámenes de diagnóstico para tratamientos odontológicos. Tenemos equipos modernos y de alta gama para ofrecerte radiografía para adultos y niños. Ubícanos en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, ciento once, frente a la plaza de armas de Chota, o comunicarse a los números nueve sesenta y siete cero tres noventa y tres quince y al nueve ochenta y siete ochenta sesenta treinta y cuatro. ¡Los esperamos! Hay momentos que brillan con luz propia. Momentos en que necesitamos una ayuda para seguir construyendo. Donde la prioridad es poder ahorrar y construir un hogar. En JIA Grupo Aljor Servicios Generales SAC, tenemos los mejores precios del mercado. Contamos con el respaldo de la cementera más grande del Perú, Cementos Inca. Te ofrecemos Aceros ArcelorMittal, el acero número uno del mundo, de Inca Ferro, Perú SAC. Además, encontrarás toda línea ferretera al por mayor y menor. Visítenos en la esquina de la avenida Agricultura ciento doce y nuestro almacén Paseo La Alborada ciento cincuenta y siete. Grupo Aljor, Servicios Generales SAC. Estudio Jurídico Briones y Asociados. Ofrecemos asesoría legal especializada en forma personalizada a través de nuestros abogados altamente capacitados. Asesoramos y patrocinamos en todas las materias del derecho, siendo nuestras especialidades y servicios. Derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho inmobiliario y saneamiento físico legal, derecho laboral, derecho empresarial, derecho constitucional. Ubícanos en Tacabamba, Girón dos de mayo doscientos veintiuno, en Chota, avenida Tacabamba, número ciento veinte, en Cajamarca, calle Los Conquistadores, B trece, barrio Ajoscancho, en Chiclayo, para Monga número ciento ochenta y seis, La Victoria, y calle Mariano Belgar, tres cientos ochenta y dos, José Leonardo Ortiz. Para cualquier información, comunícate al nueve noventa y seis, catorce, catorce veintiuno, estudio jurídico Briones y Asociados. Nuestro compromiso es su tranquilidad. Todos sabemos que el supermercado, mi chinito, es el supermercado mayorista que nos da algo más. Y así es la experiencia de compra. Te brindamos atención personalizada en abarrotes, golosinas, ferretería, muebles, bebidas, útiles escolares, bisutería, productos chinos, además ropas para dama, caballeros y niños. También tenemos calzado para dama, caballeros y niños. Al precio que buscas, encuentras. Contamos con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Minimar que mi chinito es lo mejor. Ubícanos en el girón, Ezequiel Montoya, trescientos veintidós, frente al BCP. Supermercado Chinito, tenemos lo que te gusta. Amigo. Amiga. Si quieres que tus animalitos estén súper sanos, gorditos y sin ningún problema, y que tus cultivos estén bien protegidos, no sufran ningún daño y garantices una buena cosecha. Entonces, ven a AgroVeterinaria Mazuras, donde encontrarás una variedad de productos agrícolas y veterinarios. Asimismo, brindamos servicio profesional gratuito y visitas a domicilio sin costo. Te esperamos en el distrito de Cochabamba, Girón Arequipa sin número, frente a la Plaza de Armas. Contactos a los números, nueve treinta y dos, setenta y ocho, noventa y cinco, setenta y siete, nueve treinta y tres, cincuenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y cinco. Somos AgroVeterinaria Amazonas. ¿Dónde está la solución a tus problemas? ¡Los esperamos! Bienvenidos a Servicios Médicos Maxi Salud de Miriam Vázquez. Brinda atención médica para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Además, brinda los servicios de ecografía general, ecografías 3D, 4D, ecografía Doppler, electrocardiogramas, pruebas rápidas de laboratorio, vitaminoterapia, terapia y rehabilitación, orientación nutricional, teleconsultas médicas especializadas y para el tratamiento de artritis, artrosis, osteoporosis, esguinces, lumbalgias. Brindamos el moderno tratamiento mediante magnetoterapia. Todo esto y más, lo encuentras únicamente en Servicios Médicos Maxi Salud. Esperamos tu visita en el Girón Gregorio Malca, número cuatrocientos trece, al costado de Senasa. Separa tu cita al nueve ochenta y ocho, ciento cincuenta y siete, setecientos. Atención Chota y sus distritos. Avitel, del Grupo Telesystem, te presenta una gran oportunidad de negocio. Crianza de codornices. Y nosotros, la distribuimos al por mayor y menor. Los huevos de codornices son ricos en proteínas y vitaminas, bajos en colesterol, ideal para el fortalecimiento de los huesos, desarrollo muscular, ayuda a liberar la tensión, mejora la concentración mental, recupera energías, previene la anemia y mucho más. Ideal para los niños en etapa de desarrollo. Empieza ya tu propio negocio y empieza a criar tus propias codornices. Por solo treinta soles, llévate una pareja, incluyendo su jaula para crianza. Así es. Por treinta soles, llévate tus dos primeras codornices. Y por cincuenta soles, diez codornices, con su jaula de crianza. Una super oferta, para que inicies un gran negocio. Aprovecha. Pedidos al nueve cuarenta y tres, tres cincuenta y cinco, ocho noventa, nueve cuarenta y cuatro, uno setenta y seis, seis doce. Girón Juan Campos, quinientos cuarenta y cuatro, Chota. Oficina de Telesystem, Canal Cuatro. Aprovecha esta oportunidad, no la dejes pasar. Atención, Chota. Confirmado. Llega el gran festival de la risa. Los papis, los papacitos. Los papirriquis y originales. Este sábado, nueve de septiembre, en el Coliseo de la Institución Educativa, Sagrado Corazón de Jesús. El Cholo Juan. Juanito. Padre el oso, tu madre la osa, te harán cazar con osos. Sí, así como lo escuchan, el Cholo Juanito y Richard Tugla. Desde la casona Primucha, Serpentino, Chiquiplin, la Chola Jacinta, y desde la Argentina, el malabarista, Luchito Play. Este sábado, nueve de septiembre, en el Coliseo de la Institución Educativa, Sagrado Corazón de Jesús, a partir de las seis de la tarde, el Chulo Juanito, y Richard Tugla. Te harán reír hasta más no poder. No faltes. Estamos de regreso para continuar con más información en TeleSystem Noticias, edición central. Los vecinos del Girón Santa Clara, Cuadra 4, por más de 15 días, no cuentan con el servicio de agua potable. Así lo ha indicado el señor Oswald Delgado Vázquez. Vengo a informar en esta hora de la mañana para decir que en Girón Santa Clara, Cuadra 4, no hay agua más de 15 días ya. Y nosotros, todos los vecinos, estamos renegados. Ellos nos botan recibos, todo para pagar de agua, pero no sé de dónde sacan esos recibos, porque agua ya no hay. Más de 15 días no hay ni para comer agua ahorita, nada, señores. Nosotros estamos prestando de una vecina que tiene reservorio, y ese reservorio ya se seca de agua, señores. Sí, hemos comunicado hace tres semanas, hemos llamado como tres días, y allá dicen, y después nos dan agua media horita, sí, después nos cortan y no hay agua ni para lavar una pieza de ropa, nada, señores. La falta de agua, esto no ha dicho, justamente hemos conversado con el ingeniero todo, y dice que ya nos va a dar agua, ya nos va a dar agua, después se olvida, señores. Y por eso que estoy informando. Ahí los vecinos en esa cuadra, somos más de 300 vecinos, y no tenemos agua, a veces hay niños para que vengan a la escuela, no hay agua ni para que se duchen, ni para nada, hay ahorita agua. Esto para el líquido de elementos, ahí tenemos una vecina que tiene un pozo subterráneo, y es de 400 litros de agua, y ahí estamos ya, nos empresta agua por baldecito, después cuando llega ya, de nuevo lo abremos el agua ahí, para que se llene su poza, para jalar agua. Nosotros que si ya no hay agua, en estos 15 días más que viene, ya nosotros vamos a reunir todos los vecinos, vamos a conversar con el presidente de varios altos, para hacer la lucha por el agua, y venir ahí al ingeniero, al CEMAPA, si no nos da agua, nosotros vamos a ver en otras condiciones, cómo hacemos. Si hay medidores ya, y así nos, vecinos han votado recién para pagar de agua, nos ha llegado en promedio 10, 15 soles a cada vecino, pero como no hay agua, y cómo vamos a pagar esos recibos, ¿no? Sí, hemos tenido como 3, 4 años atrás, igual, nos daban agua así a los 15 días, a las 3 semanas, y algunos como no tienen servicio, en qué juntar agua, juntan poca agua, y al toque se termina esa agua. Sí, esto, yo hiciera un comunicado al ingeniero, que busque más trabajadores, porque los trabajadores que se van a revisar, los medidores, le decimos, se reen, se burlan de nosotros, y dicen, para sacar agua, de dónde no hay, pues, y de dónde vamos a sacar agua para tomar. ¡Gracias! Continuamos con más información, alcaldes de centros poblados, presentarán ante la Municipalidad Provincial, de hecho, el informe situacional y económico, de los tractores agrícolas, así lo ha indicado, el gerente de desarrollo económico, de la Municipalidad Provincial, el ingeniero Rogelio Mejía Barbosa. Pueblo, digamos, es conocedor, de que al finalizar la gestión, anterior, el último año, se transfirieron, 10 tractores agrícolas, a igual número de centros poblados, esta transferencia se realizaron, a las municipalidades delegadas, y ellos vienen, digamos, realizando los servicios, hacia la población, para la mecanización agrícola, de las tierras, en cada uno de sus ámbitos, de intervención, se ha tenido una reunión, con la finalidad de poder, digamos, tener un informe, y se ha llegado a un acuerdo, de tal forma, de que al 13 de octubre, el 16 específicamente, al 13 se hace un corte, del trabajo, si se quiere llamar así, para que el 16 de octubre, cada municipalidad delegada, presente, hacia la municipalidad provincial, de Chota, un informe, del estado situacional, y el informe económico, del uso, de esta maquinaria agrícola, para poder, digamos, realizar la evaluación, correspondiente, y, este, evaluar, digamos, los aspectos, positivos, que permitan, digamos, seguir brindando, los servicios, para lo cual, ha sido adquirido, esta maquinaria, sí, para ello, este, la gerencia de desarrollo económico, tiene, digamos, asignado un personal, para poder hacer, el, el seguimiento correspondiente, y en cuanto, se presenten, algunos defectos mecánicos, principalmente, no, las, 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 las municipalidades delegadas, hacen de conocimiento, al personal técnico, y poder realizar, eh, las reparaciones correspondientes, que permita rápidamente, tener, digamos, viable, y operativos, estas maquinarias, sí, están operativos, lógicamente, con algunas deficiencias, unos que otros, ¿no?, producto del manejo mismo, eh, pero, en que realidad, digamos, son superados, y, puestos, en operatividad, para que puedan brindar los servicios, a cada uno, de los ámbitos, de intervención, para los cuales, han sido asignados, estas maquinarias agrícolas. Bueno, eso lo tendrá que determinar, el consejo municipal, eh, por ello, también, desde la gerencia, de desarrollo económico, eh, hemos convocado, a una reunión, con la finalidad, de tener el informe, del estado situacional, de la maquinaria, y nosotros, dar cuenta, al consejo municipal, para que puedan, digamos, evaluar, la pertinencia, de la continuidad, de la sesión en uso, toda vez, digamos, que estos tractores, han sido dados, en sesión en uso, por el lapso de un año. Más información, en TeleSystem Noticias, la DISA Chota, viene vacunando, a personas, de todas las edades, de acuerdo, al calendario, de inmunizaciones, así lo ha indicado, el licenciado, Johnny Galloso Salcedo, como coordinador, de inmunizaciones, de la DISA Chota. Estamos trabajando, trabajando en la protección, de nuestros niños, su calendario regular, siempre se les pide, a los padres de familia, que acudan, a los establecimientos, de salud, dado que actualmente, estamos abastecidos, con todas las vacunas, para todos los niños, que es, niño menor, o recién nacido, menor de un año, de un año, de dos, de tres, de cuatro años, tenemos la vacuna influenza, y también, para los niños, de quinto grado, niñas y niños, ya se está terminando, el proceso de vacunación, en todas las instituciones, educativas, que se aplica, pues ahora, la vacuna BPH, aplicamos tanto, a niño, como a niña, es para evitar, tanto el cáncer, de cuello uterino, como los cánceres, que se da en el varón, que es el cáncer de P, en el cáncer de colon, y otros tipos de cáncer, que se da en el varón, se han hecho los estudios, y que esta vacuna, es muy efectiva, para prevenir, cánceres, provocados, por el papiloma humano, el virus del papiloma humano, entonces, se está haciendo, este proceso, se está trabajando, también, con los adultos mayores, tenemos, también, ya nos ha llegado, 25 mil dosis, que en el transcurso, de estos días, se está distribuyendo, lo que es la influenza, para afrontar, este tema de friaje, y evitar, pues que nuestros adultos mayores, terminen complicándose, con neumonía, o con algunos resfríos, y terminen hospitalizados, y Dios no quiera, pues, falleciendo, por estas enfermedades, que fácilmente, podemos prevenir, con la vacuna, eso es la recomendación, y lo que le, le diríamos, a la población, en general, que las vacunas, son totalmente gratis, salvan vidas, están disponibles, en el 100% de los establecimientos, también, tenemos la vacuna, contra la neumococo, que está, para la población, que tiene, alguna comorbilidad, alguna diabetes, puede tener, problemas cardíacos, ellos, también, son llamados, a ser vacunados, con la vacuna neumococo, para evitar, las complicaciones, y las neumonías, que suele presentarse, en estos pacientitos, cuando empiezan, a hacer sus crisis, de sus enfermedades, recientemente, hemos tenido, una brigada, que ha hecho, cierre de brechas, también, tenemos, hemos desarrollado, acá en Chota, gracias al equipo, de trabajo, un instrumento, virtual, donde se puede hacer, un seguimiento nominal, de cada individuo, ¿no? Un ejemplo, un niño Carlitos, desde que nació, lo estábamos haciendo, el seguimiento nominalmente, cuando recibió vacunas, si recibió, o no recibió, eso nos ha permitido, ver, una brecha, más o menos, del 5%, de que faltarían, hacer seguimiento, vacunar, algunos niños, lo que es la pandemia, alejó un poco, a la población, de los establecimientos, de salud, ¿no? Obviamente, por el temor, a contagiarse, entonces, estamos en un trabajo, arduo, de nuevamente, trabajar con la población, y hacerles entender, que los establecimientos, de salud, es un punto, de prevención. Momentos de realizar, una nueva pausa, en el programa, regresamos con el detalle, de más información, en TeleSystem Noticias. TELESYSTEM, comparte la vida, TELESYSTEM, 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 Gracias. Mientras cuidas tu motor con el nuevo diésel Max D, con aditivos alemanes de última generación, hechos para darte máxima potencia, mayor rendimiento, protección y limpieza tu motor, logrando menor desgaste. Con el nuevo diésel Max D, ayuda a obtener reducciones de consumo de combustible hasta de 2%. ¡Disfruta de las promociones con Primax! Afílate gratis a puntos bonus, acumula y canjea con combustible en nuestra estación. Ubícanos en la carretera Chota Chiclayo, Fuente El Tecnológico. Primax, siempre más. Busca los mejores precios, calidad y garantía. Comercial El Angelito, más de 50 años, ofreciendo una gran variedad de frazadas, colchas, entredones de marcas coreanas, bolsas, artesanía, ponchos y mucho más. En Comercial El Angelito, encontrará una gran variedad de marcas y colores. En Chota, visítanos, Girón 30 de agosto, 667. Comercial El Angelito. Atención población de Chota. Ya aperturamos el primer centro radiológico dental en nuestra ciudad. Bioden Radiografías. Para obtener un correcto diagnóstico y mejores tratamientos odontológicos en nuestra localidad, te ofrecemos Radiografías panorámicas para el descarte de infecciones dentro de la boca, como quistes, tumores, dientes, retenidos y de juicio para procedimiento de cirugía dental. También ofrecemos radiografías cefalométricas para el correcto tratamiento con brackets y el desarrollo craneofacial de tus niños. Ya lo sabes, no tendremos que viajar a otras ciudades para obtener estos exámenes de diagnóstico para tratamientos odontológicos. Tenemos equipos modernos y de alta gama para ofrecerte radiografía para adultos y niños. Ubícanos en la Avenida Inca Garcilaso de la Vega, 111, frente a la Plaza de Armas de Chota. O comunicarse a los números 967-03-9315 y al 987-80-6034. ¡Los esperamos! Estamos de vuelta para continuar con más información en Telesystem Noticias. El coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Chota indica que los reclamos en el proceso de nombramiento no tienen validez. Las declaraciones del licenciado Hernán Tafur, coronel como coordinador de Facultad de las Ciencias de la Salud de la UNH. Yo soy coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud y justamente los problemas que se han presentado es en la plaza de mi facultad, en enfermería, en lo que es estudios generales. ¿Qué problemas? En este caso hay unas ciertas denuncias de dos participantes al concurso público de nombramiento a plazas de principal, uno es en ingeniería civil y otro es en enfermería. Y en este caso ellos saluden que no se han respetado los requisitos de que han enviado los departamentos. Entonces yo acá en aras de la verdad, este proceso se inició con la gestión anterior, con la comisión saliente. Y también fue cuestionado por ciertos direccionamientos que se estaban difundiendo. Pero cuando ingresa la comisión suspende el proceso, la nueva comisión. Entonces la comisión nos hace llegar un documento para que nosotros hagamos llegar los requisitos mínimos de las plazas que estábamos solicitando. Una vez que ellos nos solicitan, lo han analizado los requisitos mínimos y seguramente han encontrado ciertas inconsistencias con la ley universitaria. Entonces, para agilizar el proceso burocrático, porque fácil era para la comisión, devolvernos al departamento formalmente para corregir y ajustar la ley universitaria y nuevamente enviarlo, nuevamente revisiones. Y lo que hizo la comisión es llamarnos a la facultad, poniendo la facultad a mi persona, al departamento de sus generales, que es el doctor Napoleón, al subcoordinador de la escuela. Y en reunión se revisó y se vio ciertas inconsistencias y se tomó en cuenta la ley universitaria y se tomó esos datos generales que es la ley. Que primero para ser docente principal, título profesional, grado de doctor, en este caso, y también los cinco años como docente ordinario. Pero hay una excepción, que también pueden participar en el concurso profesionales que tienen más de 15 años de experiencia. Y en este caso, con reconocida experiencia docente y también con reconocida experiencia investigativa. Entonces, hasta ahí nosotros, ningún subcoordinador del departamento se opuso, porque estaba de acuerdo a la ley universitaria. Todo se aprobó. En una segunda reunión nos llamaron y al final de cuentas se aprobó esos requisitos mínimos. No las bases, porque las bases no nos corresponde a nosotros aprobar bases. Lo aprueba la comisión. Más información, en otro momento, el licenciado Hernán Tafuro, coronel, ha indicado o pide a las rutas campesinas a no entrometerse en asuntos precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Ahora hemos visto que hay 37 concursantes al proceso. Solamente dos han hecho su reclamo. Dos a esas bases. Que en este caso, como todo proceso, tiene que hacerlo vía regular, administrativamente, y en caso que no funcione tendría que hacerlo judicialmente, es decir, a través de la Fiscalía de Provisión del Delito lo pueden denunciar, por los supuestos actos irregulares que puede existir. Ahora, si la comisión omitió esos actos formales o el proceso debido para la reanudación del concurso, aprobación de bases, eso que responda a la comisión. Pero nosotros, como escuela, como facultad, como departamento, tenemos que decir la verdad. Porque se está diciendo que no hubo participación en los departamentos. Sí lo ha habido. Inclusive he visto que dicen que las plazas están direccionadas, que falta solamente poner nombre propio. Que el docente o el participante que está diciendo eso, que lo diga. Para quién está direccionado, si la ley es una sola para todos. Y tiene acceso cualquier ciudadano profesional que cumple requisitos, de acuerdo a la ley universitaria, y se pueda presentar. Bien. La universidad, como tal, tiene su propio reglamento, su propia normativa. A ver, a ver, a ver. Hay dos cosas diferentes. Porque acá, primero, con el proceso que ha venido el día de ayer, por el proceso que dicen que hay irregularidades, en donde el presidente central le da un ultimátum a la comisión. Porque el señor tiene que suspender el proceso. Pero ¿por qué debo suspender el proceso? Tiene que haber una explicación por qué. Ahora, yo no creo que la organización de Ronda esté en la posición de pedir eso. Yo creo que la Ronda debe haber un trabajo articulado, un trabajo conjunto con la universidad. De hecho, también puede ser un trabajo de fiscalización, según un mal uso de los recursos. Pero en este caso, yo creo que se debe agotar la parte administrativa. Hay instancias que se debe agotar para poder resolver que solamente reclamo de dos participantes a este concurso. Entonces, somos respetuosos y reconocemos la trayectoria de las rondas, en la pacificación, en la seguridad ciudadana, en lo que sea. Pero aquí yo creo que hay una clara intromisión a la autonomía universitaria. La universidad tiene sus estamentos. Bueno, lógicamente la universidad tiene sus estamentos y todo eso. Pero si es que se está modificando la regla, sobre todo para el concurso de nombramiento docente, y precisamente se dice que se estaría modificando para dar cierta facilidad a cierto grupito de la misma comisión organizadora, entonces, si no es la Ronda, si no son las organizaciones de nuestra ciudad, ¿quién puede reclamar? Tampoco un foráneo puede venir a Chote y pisarte el poncho. Tampoco puede darse ese caso. Si es que las rondas se están reclamando, si es que las organizaciones están precisamente reclamando que hay ciertas cositas oscuras en esta nueva comisión organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chotes por algo. Se dice por ahí que este concurso de nombramiento docente estaría direccionado para ciertas personas que serían el entorno de esta nueva comisión organizadora. Entonces, tampoco podemos dejar pasar por alto. La universidad ha sido el trabajo, el esfuerzo, la lucha de todos los chotanos. Y gente foránea no te puede venir acá y pisarte el poncho en tu propia tierra tampoco. Amigos televidentes, momentos de realizar una nueva pausa en el programa. Volvemos con el detalle de más información. Telesistem, comparte la vida. Centro Médico Pro Salud Atención Médico oportuna, rápida, de buena calidad, sin colas, sin papeleos, sin citas. El doctor Carlos Tawada García comunica su atención permanente en el Centro Médico Pro Salud. En su nueva ubicación, Girón Gregorio Malca 49 a unos pasos de la UGELCHOTA. Atención de enfermedades de adultos, mujeres, niños y adultos mayores. Pruebas diagnósticas, electrocardiogramas, ecografías, rayos X, análisis de laboratorio, chequeos médicos en la tercera edad. Atención de emergencias. El doctor Carlos Tawada García, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, con 30 años de experiencia en medicina general, le ofrece una atención garantizada. Centro Médico Pro Salud, tu primera elección, tu inmediata atención. Girón Gregorio Malca, cuadra 9, a media cuadra de la UGELCHOTA. Celular 976-59-3368. Si piensas en acabados o remodelar tu hogar, Ferretería Central es tu mejor opción. Ahora con su nueva línea de cerámicos y porcelanatos nacionales e importados, con diseños exclusivos para ambientes de cocina, baños, comedores, pisos, paredes, terrazas y mucho más. Ofrecemos gran variedad de diseños y colores caracterizados por su alta resistencia y durabilidad en diferentes marcas. Tenemos los mejores precios, porque recuerda, nadie vende más barato que Ferretería Central. Visítanos en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, 698, Parque Rondero, costado de la Policía Nacional del Perú y Plaza de Armas de esta ciudad de Chota. Más rico y exquisito pollo a la brasa. ¡Está en Pollería Gringos! Con el mejor sabor, calidad y la atención que usted se merece. Ofrecemos el delicioso pollo a la brasa, la mejor parrilla, platos a la carta y menú. Ven con toda tu familia y amigos. Además, pide las refrescantes bebidas. Delivery al 925-78-3693. Estamos ubicados en el girón 27 de noviembre, 572. ¡Atención desde el mediodía! ¡Pollería Gringos! ¡Te espera! El Instituto Interamericano abre sus puertas para el nuevo ciclo académico dos mil veintitrés dos. Sé un profesional competente y estudia en el Instituto Interamericano. Te ofrecemos las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas, Enfermería, Computación e Informática. Exoneramos de inscripción y matrícula a los primeros diez alumnos. Inicio de clases, catorce de agosto. No pierdas el tiempo y conviértete en un profesional de éxito. Ya contamos con los mejores profesionales. Interamericano, siempre los mejores. Ubícanos en el Parque del Maestro Chota. Contáctenos al 939-74-2945 o al 076-30-1209. Motostore El Paisa Venta de sliders para moto lineal Protectores de tanques Exploradoras LED Trajes impermeables Cascos y accesorios en general para tunear tu moto Estamos ubicados en la avenida Bamba Marca 430 a 50 metros del Excamal de Chota Grupo de Inversiones Ágreda Venta de llantas y aros deportivos de calidad Vendemos llantas en marcas reconocidas como Pirelli, Good Gear, Dulón y otras más Para todo tipo de autos Camionetas, camiones y maquinaria pesada Ubícanos en la avenida longitudinal de la sierra Sin número Sector 5 Carretera Chota Chiclayo Taller de Don Ágreda Hola amigos Soy Yampol Beresú Cirujano dentista de la clínica Proven Actualmente poseo posgrado en Endodoncia, rehabilitación oral, estética y atención integrada a niños También poseo una pasantía en Brasil en rehabilitación oral del 2018 y actualmente estoy haciendo una especialidad en Brasil Ubícanos en la avenida Inca Garcilaso de la Vega Número 111 Frente a la Plaza de Armas de Chota Contáctanos al 959-96-0449 Horario de atención De lunes a sábado De 9 de la mañana A 1 de la tarde Y de 3 a 8 de la noche Domingos De 9 de la mañana A 12 del mediodía Móvil Center 7 Venta de celulares y accesorios Servicio técnico garantizado Recargas y más Ubícanos en Chota En el Girón Ezequiel Montoya 522 Frente al BCP Todos sabemos que el supermercado Michiñitos es el supermercado mayorista que nos da algo más Y así es la experiencia de compra Te brindamos atención personalizada en Abarrotes Golosinas Ferretería Muebles Bebidas Útiles escolares Bisutería Productos chinos Además ropas para dama Caballeros Y niños También tenemos calzado para dama Caballeros Y niños Al precio que buscas Encuentras Contamos con todos los medios de pago Por eso comprar en Minimar Porque Michiñitos es lo mejor Ubícanos en el Girón Ezequiel Montoya 322 Frente al BCP Supermercado Chinito Tenemos lo que te gusta Atención población de Chota Ya aperturamos El primer centro radiológico dental En nuestra ciudad Bioden Radiografías Para obtener un correcto diagnóstico Y mejores tratamientos odontológicos En nuestra localidad Te ofrecemos Radiografías panorámicas Para el descarte de infecciones dentro de la boca Como quistes, tumores, dientes, retenidos y de juicio Para procedimiento de cirugía dental También ofrecemos Radiografías cefalométricas Para el correcto tratamiento con brackets Y el desarrollo craneofacial de tus niños Ya lo sabes No tendremos que viajar a otras ciudades Para obtener estos exámenes de diagnóstico Para tratamientos odontológicos Tenemos equipos modernos Y de alta gama Para ofrecerte Radiografía para adultos y niños Ubícanos en la avenida Inca Garcilaso de la Vega 111 Frente a la plaza de armas de Chota O comunicarse a los números 967-03-9315 Y al 987-80-6034 ¡Los esperamos! ¡Los papis, los papacitos! ¡Los papirriquis y originales! Este sábado 9 de septiembre En el Coliseo de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús Busco un amor ¡El Cholo Juanito! Padre el oso Tu madre la osa Te harán cazar con osos ¡Sí! ¡Así como lo escuchan! ¡El Cholo Juanito y Richard Tublar! Desde la casona Primucha Serpentino Chiquiplin La Chola Jacinta Y desde la Argentina El malabarista Luchito Play Este sábado 9 de septiembre En el Coliseo De la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús A partir de las 6 de la tarde El Cholo Juanito Y Richard Douglas Te harán reír hasta más no poder ¡No faltes! Estamos de regreso Para continuar con más información En Telesystem Noticias La comuna aprueba la creación Del servicio de atención médica De urgencia para Chota Así lo ha indicado el regidor De la Municipalidad Provincial de Chota El licenciado Hernán Tafur Coronel El día lunes Hemos tenido una sesión de consejo Y hemos visto la necesidad Quechota En Chota está creciendo Casos En este caso De accidentes De tránsito Hay muchas emergencias Y la respuesta En tu servicio de salud Es muy lenta No ayuda a salvar vidas El hospital Para que salga una ambulancia Tienen que sacar con papeles Tienen que demorar una hora Y a veces la ambulancia no está Y lo que se ha visto anteriormente Es que los que llegan Al lugar de la emergencia Es Serenaz Y ese paciente Está trasladado En condiciones Que inclusive Ponen en peligro Su vida Entonces Se ha propuesto La creación En este caso Del servicio De atención Médica De urgencia Con una ambulancia Personal Bien capacitado Para que estén Alerta ¿Qué es la emergencia? ¿Qué es la emergencia? Que se presente En el distrito de Chota Articulado con el sector ¿Por qué? Porque con un personal capacitado Y con una respuesta rápida no se va a salvar las vidas y eso se ha planteado en consejo y se ha aprobado con unanimidad con todos los regidores han visto esa necesidad que se haga ahora, también en las gestiones anteriores se había donado 5 ambulancias a algunos distritos como es Anguilla a Pueblo de Anguilla a Tacabamba a Cuyumalta al hospital y a Chalamarca al verde pero eso no se ha regularizado el trámite esas ambulancias siguen a nombre de la municipalidad y la DISA no puede darle operación y mantenimiento en lugar de los hechos, en su propio estado de salud pero están paralizadas algunas entonces la DISA ha solicitado ¿no están prestando servicio? en Tacabamba sí está prestando servicio en Cuyumalta también pero lo que quieren es que ya definitivamente se haga el proceso administrativo respectivo para que se haga la transferencia y que la municipalidad en este caso ya entregue formalmente para que la DISA lo pueda en este caso dar operación y mantenimiento porque lo que más cuesta de un día móvil es operación y mantenimiento es muy fácil comprar ambulancias pero el problema es que se acaban las llantas aceite, mantenimiento es decir, chofer entonces eso al sector en realidad le va a quedar un problema pero hay una disposición y en este caso sí sí ya solamente falta un informe de Contraloría porque sí que está observado este proceso para que de una vez por todas sea la transferencia definitiva a la en este caso a la Dirección Subregional de Salud Más información en Telesystem Noticias el sociólogo Carlos Roncal Noriega ha sido designado como nuevo gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Chota en reemplazo de la licenciada Julia Fernández Uriate Tengo que hacer es agradecer efectivamente la disponibilidad que han tenido el Consejo Municipal encabezado por el señor Alcalde en el darme esta oportunidad de poder laborar aquí en la Gerencia de Desarrollo Social como un cargo que efectivamente lo tomamos con humildad pero con mucho compromiso y también con un tema de preocupación porque sabemos que la Gerencia de Desarrollo Social es una gerencia que se caracteriza fundamentalmente por estar muy ligada a la población y dentro de esa población a la vulnerable que tiene que darle mucha atención y tratar de solucionar las principales necesidades que tiene Bueno las primeras acciones es un poco administrativas entiendan que recién el día de hoy me he hecho cargo ya oficialmente aun cuando la reunión ha salido ayer entonces esta semana voy a dar como prioridad un poco a tener que recibir los informes de cada área de cada funcionario y en función a ello ver cuáles son las prioridades que se están estableciendo y encaminarlas no se trata tampoco de hacer grandes cambios porque pensamos de que la Gerencia de Desarrollo Social dentro de su normatividad y sus prioridades tenemos que darle seguimiento y atención no solamente el cambio lo único que traigo es la voluntad el compromiso mis deseos de trabajar mi experiencia y vamos a darle también plena confianza y trabajo a todo el equipo que tiene acá la Gerencia en realidad si hablar de objetivos más bien es hablar en términos generales esta Gerencia una de sus características es que tiene que establecer canales de coordinación y articulación con los diferentes sectores porque recuerden acá en Gerencia Desarrollo Social dentro de lo que es la ley orgánica y dentro de lo que es el mismo documento de gestión interna comparte funciones con otros sectores como es el caso de educación como es el caso de salud como es el caso también por ejemplo de OMAPED que tiene que relacionarse muy fuerte con el gobierno regional entonces tenemos que una de las políticas y estrategias de trabajo tenemos que ser capaces de coordinar articular con los diferentes sectores El alcalde provincial de Chote el doctor Aníbal Galvez Saldaña ha indicado que toda la gerencia de municipales están en constante evaluación con respecto al cambio que se ha realizado en la Gerencia de Desarrollo Social Con nuestra población chotana si justamente hemos hecho un cambio en la Gerencia de Desarrollo Social lo estamos designando al sociólogo Carlos Roncal Noriega estamos encargando esta importante gerencia una de las más importantes quizás algunas quejas por algunas áreas la población también ustedes mismos en algunas ocasiones pues también nos han dado algunas sugerencias y con aras de mejorar la gestión pues hemos creído conveniente en esta oportunidad conversar con el sociólogo puesto que tiene experiencia también en esta área como Gerente de Desarrollo Social la Gerencia Subregional y creo que aportaría mucho para nuestra provincia los trabajos se han realizado en los programas se han cumplido pero queremos impulsarlo un poquito con más seriedad el área puesto que Chota es una provincia muy grande y necesitamos pues trabajar como dije con más resultados sí también se había hecho el cambio del gerente del IBP puesto que había presentado una renuncia por motivos personales entonces se ha hecho una encargatura a la señora Noima puesto que el IBP pues tiene un presidente un vicepresidente y los demás integrantes son los alcaldes de los distritos entonces ya nosotros estamos convocando a una reunión que debe ser en la próxima semana para designar el nuevo gerente podría quedarse la misma señora encargada o algún otro cambio que se decidirá ya en la sesión No creo que todas están en constante evaluación ninguna gerencia pues o bien dicho el gerente pues va a ser eterno si no existen resultados como nosotros lo pedimos o como la población nos pide pues tenemos que separarlo los cambios se pueden realizar en cualquier momento según los resultados que nos den o no nos den pues esa es la evaluación que estamos haciendo proseguimos con más información en TeleSystem Noticias en sesión de comuna del municipio provincial se ha aprobado la unidad de gestión coactiva así lo ha indicado la regidora de la entidad municipal Miriam Vázquez Pérez ya se aprobó la unidad de ejecución coactiva la activación que había sido desactivada en el 2019 y bueno toda notificación papeleta que era impuesto tanto por la comisión de rentas de administración así como lo que es tránsito simplemente quedaba ahí no en una simple notificación y hemos aprobado esta unidad de ejecución coactiva que consiste en ejecutar y hacer efectiva ya estas cobranzas que se vienen realizando mediante la imposición de papeletas de acá una vez aprobado en sesión de consejos se implementará en el reglamento de organización y funciones que bueno eso más o menos demorará pues un mes y a partir de esa fecha ya el ejecutor coactivo estará pues haciendo ejecución de todas las multas lo que es papeletas incluso embargos de acuerdo a lo que se establezca en cada área bueno ya esta comisión ha sido aprobada por todos los regidores ya como vuelvo y repito de acá sigue pues la implementación en el reglamento en el ROF entonces ya una vez pues actualizado en la estructura orgánica pues ya inicia todo lo que es la activación y el funcionamiento de esta unidad que creo que va a ayudar a la recaudación de intereses impuestos e incluso de una mayor recaudación económica para la provincia y así pues se verá reflejado en lo que es las obras y proyectos de nuestra localidad bueno ya este invocar a la población que no esperen pues para que el ejecutor coactivo llegue y haga pues cumplir sus funciones sino acudirse si alguien tiene papeletas incluso en el tema de rentas de administración algunos impuestos prediales que no han sido cancelados de años anteriores pueden acercarse a las oficinas que bueno todo el personal está dispuesto a brindar todo todo el aporte el soporte también y bueno este sé que la población no no este se pondrá pues a impedir este estos estas funciones que el ejecutor coactivo va a realizar Amigos televidentes así hemos llegado a la parte final de Telesystem Noticias Edición Central y así viene Cinco Signas con Jaime Hidro con nosotros será hasta mañana luego de las 7 de la noche